¿Qué crees son mis nudillos? Entre sus nudillos y los míos. Cuando hacíamos esta, que me enredaba como así y luego me cargaba para hacerla de esta, ahí tengo unos nudillos. Y así. Como si me hubieran sacado el aire de todas partes. Te lo tiro. Alguien me muera. ¿Qué dices? ¡Me lo puso! ¡Yo lo recibí! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Ya calentamos, ya todo. Voy a la copia. ¡Preciosa! Mira, estos son zapatitos especiales para bailar contempo. O sea, contemporáneo, güey. Estoy entendiendo la marca de bailarina y el profe me amala. Yo ya me estoy comportando como toda una bailarina. Pero bailarina holanda, ¿eh? De verdad, profe. Porque luego hay cada chica. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastros de los besos que antes mirabas, hasta el amanecer. Te los estoy previniendo. Ya llegó Luis. ¿A poco? Te estoy contando en la cámara. 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 ¿Qué es eso? No, no, no. ¡Pum! ¡Ay, güey! ¡Pum! ¡Pum! No, güey. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya que sienta la punta en la inglesa! ¡Nas! ¡Sí! Es que fue mi dada Yo sentí mi dada entera ¿Cómo que se va a meter todo esto en mi nariz? No güey, pero para que lo taparas Es que está cerrado el baño Pero por más Pues sentí mi dada entera Estábamos muy cerca Para girar No Al primer abrazo te descontraste Si ya no pasa así, ya no pasa nada No pasa nada No, no mentires Como si no funcionas Es para tener una cara ¿Seguro? ¿Quieres ir al baño? No, está bien Nada más fue el No, fue el puro toquecito Sí, es que fue mi dada en cero O sea, así ¿En qué momento? Cuando giramos para hacer esto Ahí Me dijo A ver, ahí te va a la PCR No 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 No, no 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 para que lo puedas no, no, no para jonear pum oye y por qué hice yo no, hice así para entrar y mi dedo encontré con lo que iba me estaba más arriba de la parte este dedo entró en su nariz este yo sejí clarito como entró en la nariz y acá luego cuando yo me pasó pues sí te me ocurre te quiero y me preocupa y yo ya lo repartí a ver la planta que llega es una enlace de nariz de bruja pues en qué queriendo para que tengamos los matices que queremos sentar exacto a dónde queremos llegar bueno la coreografía es muy como yo me voy me regresa me disparo me regresa pero cómo la vas a contar como violeta o como la infancia es muy buena porque te digo una cosa es jugar con un niño y otra cosa llegar a la cosa más pasional siendo adultos porque en ese caso la intención cambia es como más padre y una niña es esto hay cantidad de mucho solo decidan si son adultos niños o van a ser adultos sí están adultos sí señor ok entonces nos vamos con la idea de niño sí señor vamos a decir como el niño sin meter los dedos en la nariz lo bueno que fue la nariz no manches imagina chica chica no afecta tu secuencia de tener en la nariz mira si no me haces informada no vas a lo que está no la secuencia deja que no la secuencia sin el maquillaje no no